Esta carta es un poco más personal y la escribo para aquellos artistas y personas como yo Estamos en búsqueda de vivir y cumplir nuestros sueños En mi caso, tuve que entender que mi arte no se define por cuántas reproducciones o seguidores tengo Cuántas personas conozco o en cuántos eventos me voy a presentar a lo largo del año Lamentablemente estamos tan acostumbrados a estar rodeados de personas que aparentan ser algo que no son Y muchas veces creemos todo lo que se ve allá afuera Pero para mí, la música va más allá En mi caso, fue una cura Cuando nadie comprendía cómo me sentía antes de tomar terapia, la música siempre estuvo para mí Cuando pasé por la depresión y mis crisis de ansiedad, la música se convertía en mi lugar seguro Siempre estuvo ahí para mí y yo siempre estuve ahí para ella Hoy en día hago música para seguir mejorando el alma Y poder expresar todas esas palabras y pensamientos que a veces no suelo contar a nadie Cuando escribo, me siento como otra persona No tengo forma de agradecer a la música por darme tanto Solo sé que soy un loco más en busca de seguir su sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!